Hola amigos, hoy os va a enseñar un vídeo de algunas de las piezas que compré en la feria de la unión que son estas que veis aquí delante ahora las voy a enseñar detalladamente compré muchas más de ese tamaño pero he elegido estas cuantas bueno, ahora las voy a ir enseñando a ver que os parece compré unos jacintos como veis, no puedo resistir, son unas piezas que me gustan muchísimo y ahí es una buena oportunidad para encontrarlas están a muy buen precio está sobre yeso, como podéis ver después me compré esta pirita limonitizada como podéis ver la limonita se ha metamorfeado sobre la pirita son unas piezas que siempre son muy bonitas me gustan muchísimo veis que perfección de pieza después me compré esta niquelina la niquelina es de mineral oscuro y encima esto de aquí arriba que veis a sudado es crisocoda mira que pieza más interesante no la tenía la colección la compré para ampliar el número de minerales que tengo esta es una natural bonita que es de domería también un mineral muy curioso una natural bonita esta es otra pieza de esta es de de pirita limonitizada que resultan las que son estéticamente son muy bonitas esta es la parte de atrás muy bonitas compré una de gran tamaño que ya lo enseñaré en otro vídeo después después encontré estos aragonitos que son de de Campo Robles mira que pieza más bonita muy 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 estética aragonito de Campo Robles pues compré esta otra son muy bonitos el tamaño que tienen el color violeta que hace morado unas piezas muy interesantes para la colección después me compré esta una quita natural porque tengo muchas pero son todas o he enrodado o he pulidas o esto pero así al natural no tengo ninguna no tenía ninguna ahora tengo esta que es muy bonita se encontró este muy bonito verde con el color rojizo este que hace es muy interesante después aquí encontré este otro mineral que es diferente muy muy extraño una catoforita y también es de domería este material catoforita después me compré estas piezas de cuarzo con guaretita que son de ahí de Murcia la cristalización del cuarzo que he cogido la esencia ¿veis? de la guaretita muy bonita mirad que cosa más bonita toda la base me compré me compré también esta pieza de varita esta pieza es muy bonita con este color azul tiene los cristales muy bonitos y bien formados varita azul y también es de ahí de la unión encontré estos dos rubis los enseñaré uno por uno estos son rubis de Orribanca miren que piezas más interesantes y este este es el otro pues compré otra pieza de gata de Madagascar siempre que encuentro alguna la compro me gusta mucho estas formaciones son muy bonitas la gata de Madagascar pues este rubi con indón que es de Tanzania ahí es una buena pieza es muy bonita esto es es Cuarzo que está sobre Basalto y aquí debajo como veis hay cristalizaciones de guetita muy bonita esta pieza después está otra guetita con Cuarzo mira que bonito los cristales con la heridicencia de la guetita por encima de un cuarzo son unas piezas excepcionales la verdad y por último me compré estos cuarzos determinados que es muy bonito con una cristalización esto es calcita esto que hay aquí encima esto es calcita estos son cuarzos determinados de ahí de Murcia bueno este es el vídeo que os quería hacer hoy espero que os haya gustado hasta la próxima bueno Aplausos.